muy buenos días bienvenido bienvenida soy Connie Garrido tu instructora de meditación y te doy la bienvenida al día 3 de nuestras meditaciones de este mes este mes en que estamos estudiando las emociones y en el que estamos honrando la memoria y estudiando las enseñanzas del gran maestro tish naham otras 24 horas cada mañana cuando despiertas tienes ante ti otras 24 horas que vivir que don tan precioso podemos vivirlas de modo que esas 24 horas nos proporcionen paz y alegría y felicidad tanto a nosotros como a los demás la paz está presente aquí ahora en nosotros y en todo lo que hacemos o vemos la cuestión estriba en estar o no en contacto con ella no necesitamos viajar a otro país a otros países lejanos para disfrutar del cielo azul no necesitamos marcharnos de nuestra ciudad ni de nuestro vecindario para que la mirada de una preciosa criatura nos alegre de la vida hasta el aire que respiramos puede ser una fuente de felicidad podemos sonreír respirar caminar y tomar nuestros alimentos de modo que esas actividades nos pongan en contacto con la abundante felicidad que está a nuestro alcance somos muy buenos preparándonos para vivir pero no tanto viviendo tish naham bien comenzamos con nuestra práctica de meditación de hoy te invito a tomar tu lugar favorito ese espacio sagrado o tu alzán en el que realizas tu práctica de meditación a tomar tu postura correcta esa postura que ya sabemos que debe de ser con la espalda erguida pero cómoda a la vez y que te permite concentrarte trae tu mente a este momento presente usando tus cinco sentidos saluda y prepárate para tu primera respiración visualiza tu triángulo al frente con esa bolita luminosa en la punta de arriba al iniciar tu respiración llevas la punta al lado derecho después al izquierdo y vuelve a subir lleva el aire hasta tu parte abdominal expandiendo suavemente para que logres una respiración completa y correcta consciente toma aire 1 2 3 retén un momento y suelta recuerda soltar tensiones soltar desarmonías soltar todo lo que te molesta soltar humo negro pepitas negras la respiración la respiración tiene un poder infinito úsala aprovechala y haz una pausa para ir conectando con tu mundo interior haz un seguimiento de tu respiración respiración suavemente suavemente y prepárate para tomar otra respiración suave y pausada toma aire 1 2 3 retén y suelta 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 sintiendo el prana la energía absoluta invadiendo todo tu cuerpo recuerda que la respiración une tu cuerpo con tu mente en el día permaneces ausente en tu meditación vuelves a fundirte en uno solo y a estar presente y consciente en atención plena en este momento en el aquí y en el ahora que es el único que tienes el pasado no existe y el futuro tampoco el único momento que tienes es el presente vívelo plenamente toma una tercera respiración más profunda más suave más consciente toma aire 1 2 3 y suelta suelta sintiendo como tu cuerpo empieza a tomar otro ritmo al tomar una respiración correcta al tomar una respiración correcta tu cuerpo va tomando su ritmo natural y como parte del estudio de este mes recuerda que las emociones modifican tu ADN repite mis emociones modifican mi ADN para bien y para mal puedes repetirlo en voz alta o pensarlo y recordar que ya está comprobado científicamente que cada emoción modifica tu ADN para bien o para mal por ello hoy programa yo soy creador de mis enfermedades y yo puedo sanarlas yo soy creador o creadora de mis enfermedades y yo puedo sanarlas puedes sanarlas sanando tus emociones controlando tus odios sanando tu niño interior abrazando tu enojo tu ira tus ambiciones tus envidias tus frustraciones todo ello es lo que te enferma y tú puedes irlo sanando y controlando hoy eres más consciente de la importancia de tu trabajo de sanación emocional y de ir sanando tus emociones cada día más para poder purificar tus pensamientos ha llegado el momento de terminar tu práctica de hoy suavemente poco a poco toma una respiración suave a tu ritmo abre tus ojos muy suavemente mueve tu cuerpo suavemente y da un pequeño masaje a tus brazos a tus piernas toda tu energía toda tu energía está en tu mente en tu meditación y ahora devuelve esa energía a tu cuerpo haciendo pequeños masajes regresando esa energía a todo tu cuerpo da gracias por esta práctica de hoy y ten presente que la observación de tus emociones durante todo el día es muy importante al igual que mantener tu paz un hermosísimo día para ti gracias namasté y y y y